La Florida es de los Incas con imágenes de la fiesta inolvidable del día viernes. Empezamos a darle vida a esta edición especial de Teledeportes. Por supuesto que hubo un equipo de Panamericana Televisión en la victoria peruana. Y allí estuvo Omar Rubínez Somocurcio, quien nos va a contar no solamente cómo se vivió el triunfo de Perú, sino las novedades calientes de lo que ha pasado, de lo que está pasando ahorita en la Florida con la delegación que comanda Ricardo Gareca. Adelante Omar. Ricardo, saludos para todo el país. Así es, seguimos acá con toda la información. En una semana con mucha actividad futbolística y en una mañana bastante movida. Acá detrás mío está la cancha donde trabaja la selección peruana encabezada por Ricardo Gareca. Y me quedo con una imagen y con una conversación. La charla con Cristian Benavente, el hombre quizá que más pidió a la población en las últimas semanas para que esté en la selección. Y la actitud de Benavente hoy día es una práctica dura, con mucho trabajo de definición por la mañana. Y en la cual se notaba un Cristian Benavente nervioso, de poca sonrisa, de poca alegría. Y con un mensaje final que me dio en la entrevista que le hicimos exclusiva tras entrenamiento. Me dijo, el día martes es quizá mi última oportunidad de quedarme en la selección y estar presente en el Mundial de Rusia 2018. Benavente es consciente de que tuvo minutos, que no quizá los aprovechó como se esperaba frente a Croacia. Y que si juega el martes frente a Islandia, quizá sea el día de la definición. Si se queda o no en la selección que tanto pidió. Y que lamentablemente en la presentación del día viernes le ha pasado a factura aparentemente. Y él se siente que se va alejando de esa opción de estar el próximo mes de junio en Rusia 2018, Ricardo. Omar, ¿se anuncian cambios para el día martes? ¿Va a tapar Duarte, por ejemplo? ¿Va a jugar Loyola? Que son nombres que todavía están en duda para que sean parte de la lista definitiva. ¿Qué se sabe? Mira, todo lo que se anuncia, yo no sé de dónde sale. Hoy día, mientras en la mañana entrenaba Benavente, yo le decía, hay el rumor de que vas a arrancar con Islandia. Aparentemente tu oportunidad va a ser a dar desde el pitazo inicial. Y pasa por atrás Renato Tapia, que escucha la pregunta, y me dice a mí directamente, ¿qué? ¿Tú has hablado con Garica? Como retándome a no decir que van a haber variantes, que quién va a arrancar. Porque son informaciones que también se dieron antes de jugar frente a Croacia y que no se reflejaron en la cancha, porque al final arrancó Carrillo, no arrancó Polo como mucha gente pensaba. O sea, se habla de cambios y sin embargo se especula. Y Garica tiene una base casi confirmada y aparentemente la va a respetar hasta el mes de junio, Ricardo. Claro, pero se nos ocurre que tiene todavía que terminar de confeccionar esa lista definitiva. Y en ese sentido, por ejemplo, es mi opinión, ¿no? Me puedo equivocar, por supuesto. Si Duarte no tiene minutos, no tapa contra Islandia, es muy improbable que él sea el tercer arquero de la selección peruana y ese puesto probablemente sea de Carvalho. Lo mismo, si Loyola no juega, no se ha aprobado como lateral en la posición de Miguel Trauco como suplente. Miguel Trauco y Luis Abram tendrían alguna posibilidad. La pregunta es esa, ¿va a Garica a probar sus últimos hombres? ¿Se sabe algo o hay hermetismo al respecto? Mira, hay mucho hermetismo. Todo está muy organizado acá. Estamos ya en una etapa, modo mundial prácticamente, donde las cosas han cambiado radicalmente. Le cuento a la gente que tuvimos la experiencia en este mismo lugar hace tres años cuando Perú enfrentó a Venezuela y era diferente. Todo era distinto, había menos prensa, todo era un poco más informal, había más acceso. Era la primera presencia de Garica en un partido oficial con Perú frente a Venezuela. Ahora todo es organizado. A mi mano derecha está el trayecto donde la selección sale de la habitación. Antes salían caminando acá del lobby, ahora no. Se cierra un conducto especial, baja una camioneta que cierra el espacio, hay vallas de seguridad. O sea, la cosa es completamente diferente al primer viaje que hicimos con Garica en el 2015, a esta misma ciudad y a esta misma concentración. Ahora es distinto. Hay información, pero a cuenta gotas, nada es oficial, todo está organizado. Y eso debe decir que quizá tape Duarte, que veremos qué pasa con la posibilidad de Carvalho. Es especular simplemente. La semana pasada hablábamos de que quizá no arranque Carrillo, por ejemplo. Y Carrillo arrancó, que arrancaba Polo. Y Polo no arrancó el partido, no jugó, que arrancaba Ruiz Díaz. Y no, o sea, ya Garica está prácticamente en automático, simplemente afinando cosas. Y el once y el grupo final creo que lo tiene bastante claro. Salvo un accidente del fútbol, alguien que realmente la rompa para que haga una variante. Y esa figura tiene que ser Benavente el día martes si quiere estar en el Mundial. Si no la rompe el martes Benavente, creo que le dirá adiós a Rusia en el mes de junio, Ricardo. ¿Sabes qué pasa, Omar? Que el día 20 de mayo Garica tiene que entregar su lista. Y entonces el día 29 Perú se despide en el Estadio Nacional frente a Escocia. Y es difícil que vayan a cambiar los nombres que jueguen justamente contra Escocia el 29 de mayo en Lima. En ese sentido, como Perú ha aquí latado la victoria frente a un equipo que supo ser tercero del mundo, Omar. Mira, hablé también con Pedro Aquino un buen rato, ¿no? Y se ve un poco de tensión en algunos integrantes de la selección que no están seguros de ir a Rusia. Aquino es uno de ellos. Le pregunté a Pedro también, Pedro, ¿tú sientes que lo que hiciste cuando entraste a la cancha el día viernes te permite consolidar tu presencia en Rusia? Y me dijo, yo no sé qué va a pasar. O sea, Garica ya anunció que van a ir dos por puesto. Y yo imagino que cada jugador va pensando él y quién. Porque hay prácticamente tres en la balota del Mundial. O sea, cada uno se va descartando o se va confirmando partido a partido. Vamos a repasar.